En el orden hay bendición hombre no te espantes, no te enojes verdad, tranquilo Muy bien, bueno ahora si hermano yo quiero seguir hablando acerca de esta serie que le hemos titulado Cambia el chip verdad, cambia por eso hermano el orden es parte del, mira te voy a decir algo Cuando uno se ordena es evidencia de que estamos cambiando verdad El orden es porque ya me ordené es porque ya estoy cambiando así que yo tengo fe en que tú vas a cambiar Amén, bien hoy te voy a hablar de inversiones sabias Una persona que cambia el chip y deja que el Espíritu Santo trabaje en su mente y en su corazón Aprende a invertir sabiamente verdad Sabía usted que la Biblia tiene un principio que se le llama la ley de la siembra y la cosecha La Biblia nos dice que todo lo que uno siembra que va a suceder va a cosechar Entonces vamos a ver la historia de un hombre llamado Felipe Porque este hombre supo invertir bien y cosechó bien Sabias inversiones o inversiones sabias Para esto vamos a ver Hechos capítulo 6 verso del 3 al 7 Y después vamos a ver Hechos capítulo 8 verso del 4 al 8 Empezamos con el primero puede ver usted en la pantalla Dice hermanos escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación Llenos del Espíritu y de sabiduría Diga conmigo llenos del Espíritu y de sabiduría Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos sabiduría Hay mucha bendición hermano para encargarles esta responsabilidad Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra Esta propuesta agradó a toda la asamblea Escogieron a Esteban hombre lleno de fe y de Espíritu Santo A Felipe que es el que vamos a analizar A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas, a Parmenas Perdón a Parmenas y a Nicolás un prosélito de Antioquía Los presentaron a los apóstoles quienes oraron Les impusieron las manos y la palabra de Dios se difundía El número de los discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Lo que sucede es que la iglesia en el libro de hechos comenzó a crecer De tal manera que la gente se empezó a quejar Sobre todo la gente no judía se empezó a quejar Y decían es que no atienden bien a las viudas Verdad se empezaron a quejar es que no atienden bien a los huérfanos Y es que mira necesitamos atender bien entonces los apóstoles dijeron No es correcto que nosotros andemos andemos sirviendo todo el tiempo en esto Nuestro llamado es predicar, orar y proclamar el Evangelio Entonces oraron y tomaron un consenso y Dios le llevó a escoger A estos hombres entre los cuales iba Felipe Ahora sucedió de que la iglesia comenzó a tener persecución en Jerusalén Entonces los cristianos comenzaron a correr o a esparcirse Porque era fuerte la persecución Entonces Felipe en el capítulo 8 ahora si vámonos a Hechos capítulo 8 Verso del 4 al 8 lo pueden mirar en pantalla dice Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban Felipe bajó a una ciudad de Samaria fue a Samaria y les anunciaba al Mesías Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría Sucede que Felipe uno de los hombres que habían escogido los apóstoles Cuando empezó la persecución se fue a una ciudad llamada Samaria Y donde quiera que él iba él predicaba la palabra Y al predicar la palabra señales milagros prodigios los endemoniados eran libertados Los paralíticos empezaron a sanar y sabes la ciudad se llenó de alegría Porque un hombre lleno del Espíritu Santo empezó a predicar Y en esta mañana yo quiero hablarte de cómo tú y yo podemos invertir lo mejor de nuestra vida En la presencia de Dios quiere aprender esto en esta mañana iglesia Bien, la vida consiste en invertir ¿Sabía usted eso? Tú y yo somos el resultado Hoy somos el resultado de lo que ayer invertimos Hoy eres el resultado de las decisiones que tomaste días atrás Semanas atrás y meses atrás Tu salud es el resultado de lo que has invertido Tu vida es el resultado de lo que inviertes Cuando inviertes bien te va bien Diga conmigo cuando invierto bien me va bien Pero cuando inviertes mal ¿Cómo te va? Es una ley hermano Es una ley de la naturaleza Es un principio que Dios ha establecido en nuestra vida ¿Cuántos hemos hecho malas inversiones en nuestra vida alguna vez? Yo lo he hecho ¿Verdad? Comprabas algo y de repente dices es que esto me va a ayudar Y no, mala inversión ¿Verdad? Mala inversión ¿Por qué? Porque cuando invertimos mal nos va mal Por ejemplo ¿Cuántos invirtieron en personas equivocadas? Dices tú yo le eché la mano Le voy a echar la mano a Ritupercio Me cae bien Veo que es buena gente Ay pobrecito nadie lo ayuda Y de repente vas tú y le ayudas Le prestas dinero Y le ayudas y le echa la mano Y estás con él Y de repente sucede que al que Hay un dicho Que te muerde la mano Del que te ha de comer ¿Verdad? Entonces como que de repente dices Oye ¿Qué pasó? Se supone que yo te eché la mano Lo que menos espero es que me De que me Te vengas contra mí Porque a veces invertimos mal Por ejemplo Hay mujeres Yo sé que no es el caso Pero hay mujeres que invirtieron Su amor En hombres que no valían la pena Pensaban que era el hombre de Dios Para su vida Y resultó que era Satanás mismo En tu vida Me ha tocado ver casos así Ay es que tan bueno que era No pues si es que pensabas tú Que era buen hombre Pero resulta que no Porque inviertes En lo que tú crees que te va a ir bien Pero no hermano escucha Tenemos que aprender a invertir bien ¿Está conmigo? Inviertes tiempo Afecto Y te das cuenta De que te invertiste mal ¿Cuántos han invertido En un negocio malo O en una asociación mala? ¿Verdad? Me voy a asociar con mi comadre Yo sé que Y de repente Las buenas comadres se asocian ¿Y cómo le va a la comadre? Mal ¿Verdad? Por ejemplo La mayoría de los jóvenes Hacen también lo mismo Invierten su tiempo Donde los demás Invierten su vida Hay jóvenes Que invierten su tiempo En las redes sociales Invierten su tiempo En cotorrear En pasarla bien Y cuando pasan los años Se dan cuenta Que invirtieron Mal ¿Verdad? Cuando inviertes mal Vas a cosechar algo malo Lo peor es que Que puedas Que te pasa es que Inviertes poco Cosechas poco La Biblia nos habla De este principio Gálatas capítulo 6 Versos 7 al 9 Dice No se engañen Dios Perdón De Dios Nadie se burla Cada uno cosecha Lo que siembra Cosechamos lo que sembramos El que siembra Para agradar a su naturaleza Pecaminosa De esa misma naturaleza Cosechará Destrucción El que siembra Para agradar al espíritu Del espíritu Cosechará vida eterna No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Si no nos damos Por vencidos ¿En qué tengo que invertir? Diga conmigo En las cosas buenas ¿En qué tengo que invertir Mi energía? Una persona Que quiere cambiar Una persona Que está cambiando Su chip Es porque está Aprendiendo O va a aprender O ya entendió Que tiene que aprender A invertir bien Su energía ¿Y qué es mi energía? Hay tres recursos Que yo dispongo Que necesito saberlos Invertir sabiamente El primero es Tiempo Diga conmigo Tiempo Tienes que aprender A invertir bien Tu tiempo El segundo recurso Dinero Diga conmigo Dinero Porque el dinero Tengo que saber Invertirlo bien ¿Puedo invertirlo bien? ¿Sí o no? Y el tercer recurso Esfuerzo Energía Fuerzas Son tres recursos Que Dios te ha dado Por si no lo sabía usted Dios te ha dado tiempo ¿Sí o no? Cuando usted dice No tengo tiempo Lo único que estás Evidenciando Es que no estás Invirtiendo bien Tu tiempo Pero el tiempo Es un recurso Que Dios te da Segundo recurso Que Dios te da Dinero No hombre pastor No tengo dinero No a lo mejor Tienes poquito O mucho No sé Pero tienes que aprender A invertirlo bien Y el tercer recurso Que Dios te da Energía Fuerza Tengo que aprender A invertir Sabiamente Estos tres recursos Que Dios me ha dado Mi tiempo Mi dinero Mi esfuerzo ¿En qué lo inviertes? Debes invertir Tu energía O sea Tiempo, dinero Y esfuerzo En lo más importante ¿Y qué es lo más importante? Diga conmigo La presencia de Dios ¿Qué es lo más importante? Conocer A Dios Siempre tienes que ubicar Tus fuerzas Tu talento Tu dinero Tu tiempo Tu amor Todo en las cosas Más importantes Yo te hablaba La semana pasada De la De la poda Tenemos que podar Esos capullos Que aunque parecen buenos Pero no van a Dar el 100% A nuestra vida Yo tengo que aprender A invertir Mi energía Mi tiempo En las cosas buenas Por ejemplo Si yo invierto Mi energía En querer cambiar A una persona ¿Qué puede suceder? O cambia O no cambia Pero te voy a decir La verdad El 80% De las veces Cuando yo quiero Cambiar A una persona Lo único que sucede Es que me Me canso Me desgasto Y termino Frustrado Porque yo no puedo Cambiar a la gente ¿Está conmigo? Entonces invierta bien Su energía No te desgastes En querer cambiar A alguien Que probablemente No va a cambiar Y no es que No va a cambiar Porque Dios No pueda cambiarlo No va a cambiar Porque no le da Lugar al Espíritu Santo Entonces mejor Voy a invertir Mi energía En orar Por esa persona Y decir Señor Mueve todo Lo necesario Para que esta persona Cambie Vamos a hablar De un principio Y si lo puedes Apuntar Fenomenal El 20% De las cosas Que haces Te da El 80% De los resultados Otra vez El 20% De las cosas Que haces Te da El 80% De los resultados Es una ley Incluso es una ley En la economía Es una ley económica Financiera Los economistas Trabajan Sobre este principio La gente productiva A nivel secular Trabaja Sobre este principio Analicemos Algunos de estos Datos interesantes El 20% De la población Del mundo Tiene el 80% Del dinero Que hay en el mundo Solo el 20% Los demás Que pasó Analicemos eso El 20% Ojo Para los que Cuantos de aquí Tenemos negocios De comida De ropa O sea Que tienes negocio Levanta la mano Todos los comerciantes O los que tienen negocio Ojo con este dato Te va a servir mucho El 20% De los clientes Que vienen a tu negocio Dejan el 80% De los ingresos El 20% De los clientes Que vienen a un negocio Dejan el 80% De los ingresos En ese negocio Sonando un celular No sabemos de quién es Ahí está ya Bien Gracias Ojo El 20% De la gente Trae el 80% De las quejas O sea El 20% De la gente Que está Trae el 80% De las quejas Otro dato interesante El 20% De los trabajadores Produce El 80% Del trabajo Diga conmigo Menos es más O sea Si tú te das cuenta En un lugar de trabajo ¿Quiénes son los que sacan Toda la chamba? ¿Todos? No El 20% Entonces como jefe de trabajo Como gente de negocio Como gente Te estoy dando buenos datos Para que analices Quédate con ese 20% Que trabaja Y de los demás Pues hay Dios Que te dé sabiduría El 20% De las actividades Que haces Trae el 80% De los resultados ¿Cuál es la diferencia Entre la gente exitosa Y la gente Que se queda a la mitad? La gente exitosa Sabe Invertir Toda su energía En ese 20% Y el 80% Lo dejan No vale la pena El problema Es de que la gente Que no llega al éxito El 80% De las veces Se queda Enclaustrado Y metido En problemas Cada 10 De cada 10 cosas Hay 2 Que te van a traer El 80% De los resultados Entonces hermano Por ejemplo Si tienes 10 actividades En el día Que es lo que Tienes que saber Tengo que hacer Tengo que tener Dos actividades Que me lleven A un buen resultado Si está conmigo Estamos analizando esto Es decir De 10 cosas Que tienes que hacer 2 te van a dar Resultados buenos Y las otras Te van a dar resultados Más o menos Por esto Invierte tu vida En lo más Importante Invertir en el 20% De las cosas Te va a traer El 80% De los resultados La gente de Dios Como el evangelista Felipe O como Felipe Hizo inversiones Y le fue bien Por ejemplo Felipe Se fue a Samaria E invirtió Su tiempo Su talento En esa gente Orando por ellos Y te voy a decir algo Felipe Produjo Un avivamiento Entonces Te voy a dar Dos consejos En los cuales Tienes que invertir ¿Está conmigo? Primer consejo ¿En qué tienes que invertir? Invierte En tu Persona Diga conmigo Voy a invertir En mí Invierte En tu persona De ese 20% El 10% Inviertelo En tu persona ¿Sabes cómo La Biblia Define A la inversión Personal? La Biblia Tiene un concepto Para la inversión Personal Para el crecimiento Personal Y se llama Santidad Diga conmigo Santidad Cuando yo Me santifico Yo estoy Invirtiendo En mi vida Y la santificación Va a producir Frutos En mi corazón Va a producir Un resultado Entonces ¿A qué tengo Que invertir? Santificate La Biblia Dice que Durante 30 años Jesús crecía En gracia En conocimiento En sabiduría En gracia Para con los demás Jesús Invirtió 30 años De su vida Para crecer Él Como persona Como Conocer la palabra Conocer a Dios La santidad Es importante Y yo quiero Preguntarte algo ¿Qué Entiendes Por santidad? Los jóvenes Han de creer Que santidad Es andar De camisa Larga Corbata Y peinadito Así de Benito Juárez Así Y este Y escuchar Pura música De viejito No de Más allá Del sol La santidad No es algo Que haces Para los demás La santidad Es invertir Tiempo Para yo Consagrarme A Dios Eso es santidad O sea Que una persona Con pelos parados Puede ser santa ¿No? ¿O sí? ¡Sí! ¡Sí! O sea que una persona Que se viste un poquito Así este Raro Bueno raro Raro A la moda No raro así De otra cosa ¿Verdad? No vaya Sí, sí Si besa un hombre Con falda Eso ya es otra cosa ¿Verdad? Pero por ejemplo Si hay una persona Que se viste Un poquito Diferente a ti Entonces no es santo O puede ser santo Porque La santidad No es algo externo La santidad Es el concepto Peor entendido En las iglesias En Latinoamérica Es el caballito De batalla De la gente legalista Usted tiene que ser santo Por eso se tiene que vestir Así Y de repente Los legalistas Le dicen a las mujeres Usted no use maquillaje No use ningún Ningún este Colgandije No use Usted tiene que usar Falda larga Usted no use pantalón El pantalón es del diablo Y empezamos a escuchar Gente que predica De esa manera Y es que la gente Ay las hermanas mundanas Que usan pantalón Orale Yo si entiendo O sea hay que Hay que vestirse decorosamente Está conmigo verdad Tampoco va a andar La hermana así Con un pantalón Súper así apretado Y si se pone la Decía Nicolás Duarte Te pones la moneda Y se ve el águila Ahí este Repintada En la bolsa El águila asfixiada Tampoco Tampoco Pero dígame usted Si usted ve una mujer Sin maquillaje Con falda larga Que le cuelga hasta allá Y con el pelo largo Sin peinarse ¿Usted cree que esa mujer Es santa? Es fodonga Es diferente Si usted ve a un hombre De manga larga Con corbata Y acá bien peinado Y todo Pero solamente A la apariencia Será un hombre santo La santidad Es algo Que se trae En el corazón La santidad Mal entendida Es lo que Dio origen A muchos cristianos Llenos de culpa Muchos cristianos Con culpa Porque yo no soy santo La santidad Es el concepto Más Que más daño Y más equivocación Y más malos entendidos Ha traído Al cuerpo de Cristo La santidad No es algo Que haces Para los demás La santidad Es algo Que haces Para ti La palabra Santidad Quiere decir Apartado Para Dios Santidad No es vestirse Como creen O te han dicho Que te tienes Que vestir Santidad Santidad Es algo Que haces Para ti No para que Los demás Te vean Imagínate Alguien Ven a una Persona Sobre todo Las mujeres Que de repente La religión Les ha enseñado Eso Y los ven Y ay que Santa es la hermana Porque se viste bien Y en su casa Avienta Sapos Culebras Y maldiciones Y trata mal Al marido No trata bien A los hijos Tiene un cochinero En su casa No hace que hacer Puro, puro Se la pasa Juzgando a los demás Es santa Es hermana Es que bárbaro Por ejemplo La Biblia dice En 1 Corintios Es 18 El que peca Peca Contra su propio Cuerpo Está Pablo Diciendo eso Cuando pecas Pecas para ti Cuando caminas En santidad Lo haces Para ti Vamos a ver Algunos conceptos Erróneos Sobre la santidad Mitos Sobre la santidad La santidad Es tener el pelo corto La manga larga Vestidos largos La cara sin maquillaje Y no sonreír Eso es santidad Que cree usted Si o no Falso La santidad Es para los viejitos Para los aburridos Y para los que Se están muriendo Falso Santidad Es No gritar Y guardar Y guardar Silencio Cuando Tengo que leer La Biblia Solamente Falso La Biblia Nos habla Que en el cielo Va a haber Un estruendo Va a haber Fiesta Totalmente En grande La santidad Está ligada Al dolor Mucha gente Cree Que el dolor Es santidad Ay estoy Enfermo Ay si Señor Santifícame Señor Es que hermanos Usted está pasando Por este dolor Porque el Señor Le quiere Santificar Será El dolor No es santidad La santidad Es ser Buena persona Aquí Dígame usted Falso O verdadero La santidad Es ser buena gente Falso O verdadero Que cree usted Falso Allá afuera En el mundo Hay mucha gente Buena Que no es santa Y aquí en la iglesia Hay mucha gente Que se dice Ser santos Que son malos O sea Ser buena gente No es garantía De que vas a ser santo Te lo digo Y te lo explico Estaba yo Analizando Las cuestiones Culturales Y estaba Escuchando Un hombre Que habla Mucho De la cultura Japonesa Muy famosillo En internet Y él decía Lo siguiente Dice En Japón La gente Que roba Le va mal Pero mal Porque hay Un alto Estándar De ética Y de moral En esa cultura De tal manera Que si tú Dejas tu celular En la calle Si tú dejas Algo perdido En la calle Nadie lo va a robar Ahí va a quedar Es más Los comerciantes En las colonias Dejan su changarro Abierto Y del dinero Ahí Es más La gente No tiene que ofrecer Su producto Solo lo sacan A la calle Ponen una bandeja Y ponen un letrero De cuánto cuesta Y la gente Es tan Educada ya La cultura Así es Que si van a vender Enchiladas O van a vender Mangos Tú llegas Y agarras Los mangos Que vas a comprar Le dejas En el chundecito El dinero Y si necesitas Cambio Agarras tu cambio Y te vas Sucedería esto Aquí en México Cuánto tiempo Le das Si tú haces eso A tu negocio Se venden Se venden Mangos A 30 pesos La docena Tome Tome la docena Sírvase Sírvase usted Solo Deja el dinero Y ya después Y si necesita Cambio Tome cambio Y se va No sucede ¿Verdad? Pues en Japón Si Ahora Ellos son santos Por eso Por qué no Y por qué Si Y por qué No Ellos El hecho De que la cultura Sea más educada No quiere decir Que sean santos No se me estoy Explicando Ser buena gente No quiere decir Que ya sea santo Porque santidad Es algo Que yo traigo En mi corazón Para agradar A Dios No para agradar A la gente La santidad Es un derecho Para juzgar A los demás ¿Verdad? Otro concepto Falso Mucha gente dice Yo tengo a Cristo En mi corazón Soy cristiano Soy lavado Por la sangre Del cordero Ya me bauticé En agua Ya terminé Mi discipulado Ya leí la Biblia Soy siervo Y sierva del Señor Ahora tengo derecho A juzgarte Pecador Te vas a ir al infierno Porque somos buenos Para eso Creemos que eso Es santidad Creemos que santidad Me da el derecho De juzgar a los demás ¿Será? No Equivocadamente Nos han enseñado Que santidad Es algo Que cuando perdías Y yo me acuerdo Que cuando yo era niño Yo batallaba Con este concepto Erróneo Yo le decía A mi familia No Ahora no voy a ir A la iglesia ¿Por qué no voy a ir A la iglesia? La verdad me porté mal Pequé Vi pornografía Con qué cara ¿Con qué cara me voy a ir Allá a presentar Del anuncio de Dios? Me decía Mi tío está bien Quédate aquí castigado No vas a ir a la iglesia Pecador Porque nos decían Que como no eres santo No tienes derecho De venir a la iglesia Concepto erróneo La iglesia La iglesia Es el lugar Para que te santifiques Así que rompe Con ese concepto ¿Verdad? De repente Escuchaba yo Y yo me acuerdo Que antes Aquí en la iglesia Pecador Ahora no participas De la cena del Señor Pecador Y es cierto La Biblia dice Que no Que la comunión De la santa cena Tenemos que Con mucho cuidado Nuestro corazón Pero te excluían Y te decían No tú eres esto Tú no No tú no Tú sí Tú no Tú sí Tú no Hermano Si yo pequé ¿Dónde puedo encontrar Paz a mi alma Y liberación De mis pecados? ¿Dónde? ¿Dónde? En la presencia de Dios En la iglesia ¿Si está conmigo? Así que déjese De religiosidad Si alguien llegó aquí Que tú sabes Que es muy pecador Dale gracias a Dios Porque llegó al lugar Correcto Para que sea sano Y liberado De sus pecados Deje de juzgarlo Llegó Petrita Primero que cambie Y después venga A poner su cara No hermano Es al revés Yo sé que lo ha pensado Por eso se lo digo Mira nomás A Rituper Si ahora trajo A la otra mujer Primero que se arregle En su casa ¿Y cómo se va a arreglar En su casa? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame usted ¿Cómo? ¿Está conmigo Iglesia? Ah se ríe Porque nos estamos Viendo confrontados Con un principio erróneo Que tenemos las iglesias ¿Cómo se va a arreglar? ¿Dónde va a ser Que se va a arreglar? Diga conmigo Aquí Entonces deje de juzgar La santidad No te da derecho A juzgar a otro Mira, mira, mira Ya trajo a otra Pues aquí Vamos a decir Que eso está mal Pero aquí En la presencia De Dios Mucha gente Por decía Imagínate Te pongo Este cuadro A lo mejor Tú fumabas Y de repente Te estresaste En la semana Te pusiste tan mal Que lo único Que se te ocurrió En vez de orar Fue fumar Y ya tenías Tres meses Que no fumabas Y de repente Te echaste un cigarrillo Y te sientes Tan mal Que dices No voy a ir a la iglesia Porque no soy santo No, rompe con esa Mentalidad Santidad Quiere decir apartado Diga conmigo Apartado ¿En qué tienes que invertir? En santidad La palabra santidad Es apartado ¿Y qué quiere decir apartado? Me aparto De la vieja manera De vivir Me aparto De los pensamientos Erróneos Ya no pienso Como antes Ya no miento Como antes Ya no engaño Como antes Porque fui apartado De mi viejo sistema De mi pensamiento Para ser acercado Al pensamiento De Dios Puedes ir a mí A esto Invierte en santificarte Invierte en cambiar Tu manera de pensar Cuando eres santo Marcas la diferencia Cuando eres santo Lo vas a demostrar En tu manera de hablar En tu manera de actuar Te vas a ver alejado De tu vieja manera De vivir Para ser acercado A la manera de Dios La santidad Es algo que yo traigo En mi corazón Iglesia Así que iglesia Invierte tiempo En santificarte Puedes ir amén A esto Invierte tiempo Invierte tu tiempo En esto Santidad es funcionar Con el carácter de Dios Santidad es tener El carácter de Dios Cuando te hace santo Como Dios es santo Se produce conexión divina Entre el Espíritu Santo Y tu espíritu Una persona dijo Un hombre santo En manos de Dios Un hombre santo En las manos De un Dios santo Es un arma terrible Para el infierno El pecado no produce Que Dios te castigue Porque Dios no castiga El pecado es malo Porque te roba El caminar con Dios El pecado te roba El que camines Conectado a la presencia De Dios Invierte tiempo Entonces hermano En conocer a Dios Está conmigo Invierte tiempo Busca ser usado Por Dios A través de los dones Pero la santidad Te aprueba La santidad Es cuando Dios Te aprueba Si estás caminando En santidad Tu manera de ser Va a cambiar Está conmigo Antes era enojón Ya no Ahora ya eres alegre Va a cambiar Tu manera de ser La santidad En la Biblia Santidad siempre está ligada A la madurez Y al gozo ¿Sabes qué le pasó A Samaria Cuando Felipe Comenzó a hacer milagros Y comenzó a predicar A Jesucristo ¿Qué pasó? Los últimos versículos Dice Y todo el pueblo Se llenó de Gozo De alegría Santidad De ser alegre Así que sonríe Al que está al lado suyo Estar alegre Santidad Es dar buen testimonio No porque quisiera Dar buen testimonio Felipe Sino porque Él había invertido En el mismo Carácter de Dios Felipe Si ustedes Por eso leímos Los dos versículos Primero Felipe Fue escogido Dentro de la iglesia Para atender a la iglesia ¿Por qué? Porque eran nombres Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría Amada iglesia Te digo algo Amigo Amiga Invierte tu tiempo En conocer a Dios Invierte tu tiempo En orar Invierte tu tiempo En conocer la palabra De Dios Y cuando venga La crisis Cuando venga El dolor Lo que va a brotar De ti Es lo que tú Invertiste El 20% De lo que inviertes Te va a dar El 80% De tus resultados La vida es corta Hermano Aprende a invertir Bien Tú tienes que ser Más santo Porque te conviene Diga conmigo La santidad Me conviene Diga al que está Al lado tuyo Ser santo Te conviene Te conviene A ti Vas a ser mejor Vas a ser Vas a tener más gozo Vas a caminar En la presencia De Dios Vas a tener El carácter De Dios En tu vida Eso trae bendición Y a largo plazo Siempre te va a ir bien Escúchame esto iglesia Alguien que sabe Invertir su tiempo Su energía Y su dinero En el reino de Dios A la larga Le va bien Eso es santidad El salmo 15 Dice El que anda En integridad No resbalará Jamás Tienes que ser Honesto Íntegro Coherente Eso se llama Carácter De Dios Deje de perder Tiempo En ver a los demás E invierta Su tiempo En santificarse Pueden pasar Los muchachos La alabanza Todos pecamos Pero la Biblia Dice que el que Está en Dios No peca Quiere decir Que no peca No porque no pequemos Sino porque ya no Tenemos los hábitos Pecaminosos Del pasado Dios nunca te va A probar Si no tienes carácter Escúchame Escucha esto iglesia Dios está buscando Madurarte Está conmigo Yo analizaba Estaba leyendo Unos datos Acerca de la sociedad Mexicana Y estaba leyendo Un comentario De un Este Un doctor De la UNAM Se les llama Se me fue el nombre De esa profesión De esos que estudian La sociedad Sociólogo Pero tienen Antropólogo Antropólogo Un antropólogo Esos que también estudian Los movimientos sociales Y este hombre Decía algo Dice México Si no madura En 20 años A futuro Va a tener Una gran crisis Social Porque nos estamos Sumergiendo En situaciones Estamos gastando Estamos invirtiendo Nuestra energía Como sociedad En cosas Que no nos van A dar resultado Bueno Nos van a dar resultados Pero negativos Pues Te das cuenta Dios quiere Formar en ti Y en mi carácter Dios quiere Que seamos mejores Que cambiemos El chip El carácter De Dios Es santidad Hermano Si quieres Funcionar Y quieres invertir Bien Invierte En tu carácter Invierte En tu persona En tu carácter Hermano Invierte En leer Más la Biblia Invierte En leer libros De la Que te hablen De la presencia De Dios Invierte En escuchar La palabra De Dios Invierte En hablar Acerca de Dios Estás conmigo Felipe había recibido La palabra Vino a la persecución Y todo Todo mundo se fue Y él no se escondió Sino que cuando fue A Samaria Él dijo Lo que yo recibí Lo voy a dar Y Felipe dijo Es tiempo De que yo salga Y lo que yo invertí Lo dé a los demás Felipe estudió La palabra Felipe pasó Tiempo en la presencia De Dios Felipe fue lleno Del Espíritu Santo Y cuando llegó A Samaria Predicó la palabra Y dio a luz Un avivamiento Que viene Para esta ciudad Para esta ciudad Viene avivamiento Lo crees iglesia Pero tenemos Que invertir Nuestro tiempo Véngase los martes A la oración Es una hora La que inviertes Tienes que invertir Esfuerzo En levantarte temprano Si no puedes hacerlo Entiendo Conéctese a internet Pero si tienes La posibilidad De hacerlo Para los jóvenes Que ya están De vacaciones Vente los martes De oración Hermano Dele permiso De venir a la oración Invierta su tiempo La oración Ay es que Yo no sé orar Pues aquí vas a aprender A orar Es que yo me aburro Pues venga A la oración Para que no se aburra Que tenga oídos Para oír Oiga ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza Es la siguiente iglesia Llénate de la palabra De Dios Llénate de la presencia De Dios Y el día de mañana Cuando venga la crisis El dolor La angustia De lo que tú Invertiste Va a brotar Avivamiento A tu corazón El día de ayer Mi hijo Me hizo una pregunta Que me dejó pensando Todas las noches Nosotros leemos la Biblia Todas las noches Y estábamos Viendo la historia De cuando Jesús Fue tentado En el desierto Y yo tengo ahí Unos rollos En la tableta Y les enseño ahí Por medio de la tecnología De la Biblia Y hay un programa Ahí donde se ve Satanás Tentando a Jesús Y todo el asunto Y veo Y me dice Jesús Papá Ese Jesús Me dice Jesús Me dice Mateo Perdón Me dice Mateo Perdón Me dice Mateo Papá Ese Jesús Es real Es un chamaquito De cinco años La pregunta que me hace Ese Jesús Me señala Ahí en la caricaturita En el iPad ¿Es real? Yo me quedo Digo Sí hijo Es real Y seguimos leyendo Y después se queda Dice ¿En serio papá? ¿Jesús ¿Existe? Digo Sí Existe Dice ¿Y dónde está? Digo En tu corazón Y comenzamos A orar Y yo me di cuenta Cómo el Espíritu Ya empezó A trabajar En el corazón De mí Y cómo Cómo crees Que eso Se está dando O se está sucediendo En mi hijo No te lo digo Porque me estoy dando No te lo digo Porque me pasó ayer ¿Por qué crees Que mi hijo Está comenzando A tener una conciencia De quién es Jesús? ¿Le cayó de repente? ¿Crees tú Que le cayó de repente? De repente vino esto Pero sabes por qué Porque estamos Invirtiendo En que él Se encuentre con Dios No estamos forzando Nada A su debido tiempo Él se va a encontrar Pero a mí me dio Tanto gusto El día de ayer Que él empezó A cuestionarse Y a decir ¿Es real Jesús? Yo sé que el día De mañana Mi hijo Va a empezar A tener experiencias Con el Espíritu Santo ¿Pero por qué? Porque estamos Invirtiendo En la palabra Porque estamos Invirtiendo Son niños Tampoco los forzamos A hacer cosas Que no Y no quiere decir Que por esto Ya va a ser Un niño perfecto No hermano De hecho Es muy travieso Y se junta Con mi otro hijo Elías Y hay Padre Eterno Son tremendos Son niños Si hoy inviertes Tiempo en la palabra Mañana la palabra Saldrá de tu corazón Te elevará A un nuevo nivel De fe ¿Alguien lo cree? Felipe vio El avivamiento De Jerusalén Y aprendió Y lo llevó A Samaria Y ahí se desató Un gran avivamiento En Efesios Capítulo 1 La Biblia nos dice Que le tenemos Que dar testimonio Al infierno Tienes que darle Testimonio Al diablo De que eres santo Y como es que soy santo Camino Funciono En los pensamientos De Dios Tienes que invertir En ti A través de la gente Ya estoy por terminar Invierte tiempo En aprender Las cosas buenas De los demás Otra Segunda inversión Primero invierte en ti Segunda inversión Invierte en aprender De los demás Hay gente Hay gente que te puede Enseñar ¿Lo sabías? Primera de Juan Capítulo 1 Verso 11 Amado hermano Gallo Este hermano Era bien gallo Así se llamaba Amado hermano Gallo No sigas El ejemplo De los que hacen El mal Sino el ejemplo De quien De los buenos El que hace Lo bueno Es parte de la familia De Dios Pero el que hace Lo malo Nunca ha visto A Dios Aprende de los buenos Dios que está Al lado tuyo Aprende de los buenos Decía un hermano Aquí en la iglesia Me decía Pastor a mí Enséñeme lo bueno Porque lo malo Ya lo sé Soy experto En lo malo Dice Pero quiero ser Experto en lo bueno Digo estás En el mejor lugar Aprende de la gente Buena Júntate con águilas Y vas a volar Tienes que sacar Tus ojos De lo malo Deja de mirar Las cosas malas Que hace la gente Porque hay gente Buena a tu alrededor Lo sabías Cuando la gloria De Dios Descienda aquí En la iglesia Tienes que estar Atento para capturar La gloria de Dios Hermano cuando venga La iglesia No venga con ojos De crítica Cuando venga La iglesia No venga Con un corazón Duro Cuando venga La iglesia Venga Para aprender Las cosas buenas Si alguien Da testimonio Tienes que estar Atento para decir Ese milagro Que le pasó A la hermana Me va a pasar A mí también En el nombre De Jesús Decreta Que la próxima Reunión Tu familia Va a estar aquí Agarra las cosas Buenas Tienes que absorber Las cosas buenas Tienes que invertir En ti A través de la gente Hay gente buena Que te puede enseñar Y por último Tercera inversión Que tengo que aprender A hacer Debo invertir En la gente Sabes que invertir En la gente Es hacer algo bueno Había Había tres hombres Trabajando en la NASA Tres electricistas Trabajaban en la nave Apolo Aquella que pisó La luna Un reportero Le preguntó A uno Que estaba haciendo Que estaba haciendo Y le dijo Estoy insertando Transistores En los circuitos Otro le dijo Estoy soldando Estos alambres Juntos Porque es necesario Para el circuito Y el tercer Hombre le dijo Estoy ayudando A poner A un hombre En la luna Cuando está Sembrando en la gente Está sembrando En un avivamiento Felipe llegó A Samaria Y sembró En la gente Y produjo Un avivamiento Por eso Tienes que hablar Más del Señor Orar por los enfermos Allá afuera Predicarle a la gente Tienes que invertir Lo que Dios te dio Invierte en la gente En esta iglesia Creemos en el servicio Y creemos que el servicio Te santifica Porque santidad Es apartarte Para Dios Yo te quiero animar Iglesia Sigue estudiando Tu escuela Disipulado Sigue viniendo A tu grupo De conexión Ayer se graduaron Por si no lo sabías Se graduaron Tus hijos De los grupos De conexión De jóvenes O sea Brincaron De los de primaria Ya van a estar En secundaria O sea Ya van a estar En grupos De conexión En secundaria Le preguntaba A un adiós Le digo ¿Y qué? ¿Cómo? Dice Pues no sé Dice Se me hace Que va a ser Aburrido El grupo De secundaria Le digo ¿Eso crees? Le digo Pero es de lo mejor Que te puede pasar Y los de secundaria Brincaron a prepa Y los de prepa A la universidad Y de la universidad Ya este Ya algunos O dos Creo eran Uno o dos Se graduaron ¿Verdad? Entonces Y luego se fueron Emprendedores Y de emprendedores Hay unos De emprendedores Ya suceden dos cosas O se gradúan Para el grupo De matrimonios jóvenes O se gradúan Para ser este De profesionistas A emprendedores ¿No? Entonces hay una Una parejita Que por ahí anda No les voy a decir Quién es Y ya se van a graduar Ahora ya se van a meter Al grupo de conexión De recién casados Entonces Creemos Que el servicio A los demás Te santifica ¿Lo sabías? Una muy buena frase Que tú puedes tener ahí Servir a los demás Me santifica Servir a los demás Me santifica Métete a tu escuela Disipulado Ven a tu grupo De conexión Si tu líder De grupo De conexión Te dice Oye Puedes para la siguiente Ayudarme a poner sillas Vente Si claro que si Voy a porque Servir a los demás A lo mejor Tú puedes Poner sillas Estar Palabra de Dios Esa es la diferencia Invierte en los demás No le pidan muchos años A Dios Si no los vas a invertir Bien Un hombre llamado Matusalén Vivió casi mil años Pero lo único Pero lo único que se dice Él en la Biblia La única virtud De este hombre Es que vivió Muchos años Nada más Jesús no vivió Mil años Vivió 33 Pero esos 33 Pero esos 33 años Los supo invertir Tan bien Que cambió El rumbo De la humanidad Quiero que te pongas De pie Santidad no es Portarse bien Solamente Santidad es la obra Sobrenatural Del Espíritu Santo En tu vida Eres santo Porque el Espíritu Santo Te hace santo Invierte en tu carácter Invierte En tu persona Invierte En aprender De los demás E invierte En la gente Diga conmigo Voy a invertir En mi carácter Diga conmigo Voy a invertir En aprender De los demás Y voy a invertir En la gente No hay nada Más hermoso Que invertir En la gente No hay nada Más hermoso Que invertir En aprender De los demás Y no hay nada Más hermoso Que invertir En tu propio carácter Porque cuando Tengo buen carácter Voy a ser mejor Yo en esta mañana Iglesia Te desato De toda opresión Y te desato De todo pensamiento Erróneo Acerca de la santidad Te desato En el nombre De Jesús De todo pensamiento Que te mantiene Cautivo A creer Que no vas A Cambias Pensar Es transformada A los propósitos De Dios Tu manera De pensar Tus pensamientos Se transforman De acuerdo A los pensamientos De Dios En el nombre De Jesús Declaro Que tú vas A invertir En tu carácter Declaro La santidad Del Espíritu Santo En tu vida Declaro Esa santidad Genuina Verdadera En tu corazón En el nombre De Jesús Levante sus manos Y recibe Esa santificación Iglesia Tú eres apartada Para los propósitos De Dios Tú eres apartado Para los planes De Dios En tu trabajo En tu casa En tu negocio En donde quiera Que estés La presencia De Dios Irá contigo El poder Del Espíritu Santo Irá contigo El Señor Dará testimonio A través de tu vida Sucederá Como Felipe Donde quiera Que te pares Orarás por la gente Predicarás La palabra Y el Señor Te usará Para que el reino De los cielos Se establezca En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ponga sus manos En su corazón Y te voy a llevar A orar De esta manera Repite conmigo Esta oración Padre Quiero invertir En mi persona Quiero tener Tu carácter Quiero reflejar Tu santidad Que el diablo Que el infierno Se dé cuenta De que Cristo Está en mi vida Por eso Yo declaro Que todo lo malo Todo hábito Pecaminoso Es arrancado En el nombre De Jesús Desprende De mi corazón Todo lo que No te agrada Todo lo que No me eleva Todo lo que No me bendice Lo saco De mi vida Me declaro Libre En el nombre De Jesús Señor Jesús Hazme caminar Con una vida Nueva Señor quiero Ser apartado De mi manera De vivir Que no te agrada Quiero dejar De pensar Lo negativo Ya no quiero Engañar Yo quiero Caminar En tu presencia En el nombre De Jesús Yo declaro Que la palabra De Dios Penetra Mi corazón Y genera Cambios Amén Levante Sus manos Precioso Jesús Ven en esta Mañana Y llénanos Y llénanos ¿Qué tengo En los cielos Si no en ti Vamos a adorar Si te sabes Esa canción Cántala No hay nada En la tierra Que yo quiera Más que a ti Estoy apasionado Hoy vamos a invertir En conocer más Al Señor Desesperado De amor Si Señor Jesús Estoy dispuesto A morir Por ti Y construiré La cumbre Del monte Un altar Y al sacrificio Soy yo Hoy morimos En todo Anhelo Pecaminoso Morimos Al pecado Y al sacrificio Soy yo Levante Sus manos Y dígaselo A Él Yo renuncio A mis sueños Yo renuncio A mis planes Yo renuncio A mi vida Por ti Por ti Si Señor Yo renuncio A placeres Y también Mis deseos Yo renuncio A riqueza Por ti Estoy apasionado Padre en el nombre De Jesús Hoy nos presentamos Delante de ti Señor Renunciando A todo placer Pecaminoso Renunciando Señor A todo anhelo Que nos llevará A la destrucción En el nombre De Jesús Renunciamos A todo hábito Pecaminoso Renunciamos A todo hábito Negativo Que nos llevará A la destrucción Renunciamos A todo pensamiento Tóxico Renunciamos A todo sentimiento Tóxico En el nombre De Jesús Lo llevamos A la cruz De Cristo Y Padre Nos rendimos A ti Sabemos Señor Que todo Lo bueno Viene de ti Señor Hoy nos Determinamos A invertir Nuestra vida En el reino De Dios Hoy nos Determinamos A invertir Lo mejor De nosotros En ti Señor Padre queremos Invertir En santidad Queremos Invertir En santificarnos Cada día Más y más Para ti Queremos Invertir Señor En aprender De otros Y queremos Invertir En la gente Porque tú Señor Amas A todo el mundo En el nombre De Jesús Amén Amén Cuántos lo reciben En esta mañana Aleluya Ese aplauso Se lo tienes que dar Con todo tu corazón A Jesús Padre gracias Por tu presencia Aquí Amén Antes de salir Queremos orar Por las personas Habrá alguien aquí Que nos visite Por primera Segunda O tercera vez Queremos orar Por ti Levántame tu mano Si tú estás aquí Por primera vez Porque queremos Llevarte a orar Por allá Dios te bendice Que bueno que estás acá ¿Verdad? Bien Pues ¿Qué te parece iglesia? Si todos juntos Hacemos la oración De fe ¿Verdad? Para que Usted viene también Por primera vez Ah bien Pásele Sí, sí, sí Pásele Pásele Bueno Pásele también Pásele Pásele Por favor Fernanda me ayudas Por favor También este joven Jovenazo Pásale Muy bien Vamos a orar por ellos Y juntos Vamos a hacer la oración Para que ellos reciban A Cristo en su corazón Así que Vamos a orar Para que ustedes reciban A Cristo en su corazón Usted ore con nosotros Ustedes levanten la voz Y yo voy a orar con ustedes Digan conmigo Señor Jesús Usted también ayúdeme a orar Señor Jesús Te doy gracias Por tu amor Yo recibo De tu amor De tu gracia De tu bendición En mi vida Te acepto en mi corazón Y declaro Que Jesucristo Es el Rey de mi vida Cancelo Toda maldición Toda maldición Todo pecado Y yo declaro Tu salvación En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Pues ellos han recibido A Cristo en su corazón Y oramos por ellos Padre Te damos gracias Por sus vidas Señor Bendecimos sus casas Bendecimos lo que ellos son Todo lo que ellos son Padre Declaramos tu gracia En sus vidas En el nombre poderoso De Jesús Padre que tú vengas A abrazarles Y a llenarles Amén Y amén Le damos un aplauso Al Señor Por sus vidas Gloria a Dios Por favor Quiero que sigan A este joven Cipriano Les queremos dar Un regalo De parte de Dios Para sus vidas Iglesia Levanta tu mano Te bendigo En el nombre de Jesús Declaro la gracia Del Señor Sobre tu vida Bendito seas En tu entrar En tu salir Declaro el poder De Cristo El carácter De Jesús En tu vida Tú eres apartado Para las cosas De Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Salúdate Abrázate En el amor de Cristo Quedamos despedidos Que el Señor Te bendiga Centro Cristiano El Camino Agradece tu visita A este lugar Recordándote Que tenemos Una cita El próximo jueves A las 6 de la tarde Y domingo 10 de la mañana Y 6 de la tarde Te invitamos A pasar al módulo De información En donde estamos Para servirte Y resolver Cualquier duda Que tengas Asimismo Podemos orientarte Y darte información De cada uno De nuestros grupos ¡Hasta la próxima!